Las necesidades básicas de las comunidades indígenas no son cubiertas durante su jornada de resistencia en Quito, que lleva ya 17 días. Una de ellas, la alimentación. Quienes sostienen las cocinas comunitarias en la capital son vecinos de los diferentes barrios de Quito, pero hay un temor por el amedrentamiento de la Policía Nacional, que ha provocado ya el cierre de varios de estos espacios, dejando incluso a niños sin comer. Marcelo Aizaga, quien coordina una cocina comunitaria, prefiere no dar el nombre ni la dirección de este espacio por temor a que la policía los desaloje. Ellos están desde el día uno del paro nacional y hoy entregan más de 2.500 raciones de alimentos. Hemos activado una cocina comunitaria en la que hemos ido creciendo, no creciendo porque también las necesidades se han ido creciendo. Se ha ido conformando cómo dar respuesta a los alimentos que necesitan las compañeras y compañeros que han venido acá a Quito. La distribución es sobre todo con los contactos de los espacios. Están en la Universidad Central, están en la Policía Nacional, están en espacios de ayuda humanitaria también, de soporte. Y cuando necesitan nos llaman, ponemos las cantidades, necesitamos 20, necesitamos 50, 100, 150, después 300. Y en el día ahora lo que hemos logrado es, al día por lo menos hemos logrado por lo menos unas 2.600 porciones de entregarnos en el día, entre desayunos, almuerzos y meriendas. Son decenas de voluntarios que llegan cada día a pelar papas, preparar arroz, avena, ensaladas. Las manos faltan para el trabajo de estos espacios y sobre todo, se sostienen ante el temor de un desalojo por parte de la policía. Les toman fotografías, motorizados amedrentan y en algunos casos se llevan las ollas. A nosotros nos pasan tomando fotos, hay una camioneta doble cabina que le saben cambiar, hemos visto ya tres, de tres colores, ya sin matrícula, con un uniformado adentro, y nos pasan tomando fotos. Y pues son momentos en los que nos preocupamos también como ciudadanía, cuando hubo también el toque de queda, ayer cuando vimos las motos, nos toca ponernos candado, y bueno, activar algunos procedimientos de seguridad. No nos sentimos seguros con la policía y con los militares en este momento, más bien nos preocupa, y eso me parece que es algo que no está bien. ¿Cómo es que la ciudadanía, nosotros vecinos, vecinos que vivimos en el barrio, nos debemos preocupar por la presencia policial, por la presencia militar? Eso no está bien. Pero no solo reciben alimentos, también son un punto de acopio. Luego de 17 días, las personas que se encuentran en los puntos de acogida necesitan ropa, toallas, medicinas. Necesitan lugares en donde bañarse. Imagínese usted, vecino o vecina que nos ve, dos días sin bañarse, tres días sin bañarse, cinco días sin bañarse en las condiciones, además, agredidos por las bombas, durmiendo en la calle. Necesitamos ver cómo resolver estas mínimas situaciones, toallas, vituallas, papel, para las mujeres interiores, para los hombres interiores, medias. Eso es lo que vemos. Usted cuando les ve a los compañeros en las marchas, fíjese en los pies, fíjese en los pies, las condiciones en las que están sus zapatos, las condiciones en las que van descalzos, y es porque hay una necesidad en este momento urgente. Marcelo llama a la ciudadanía a participar con las donaciones en todos los puntos abiertos, en la Universidad Salesiana, en la Universidad Central y en el resto de puntos en la capital. Reportó para Punto Noticias, Patricio Peralta.